de vacaciones y calidad del aire de Sucio Almeida. Se encuentra bastante tranquilo Rodolfo, muy buenos días. Se nota ya que algunos ya se fueron de vacaciones, solamente sí tomar en cuenta los que nos quedamos en la ciudad, se han bajado bastante. El día de hoy la más alta se encuentra en la estación de Santa Fe con 78, también las pintas con 74, siendo calidad del aire regular, mientras que las demás estaciones se encuentran por debajo de los 50 puntos, Rodolfo. Esto es calidad del aire buena en el centro, en Vallarta, en Las Águilas y Miravalle, marcando 38 y 37, cuando mucho. De verdad es que estoy con el ojo cuadrado, Susi. Miravalle 15, está excelente. Así es, se nota que no hay tanta circulación bien. Bien, pues qué bueno. Gracias, Susi. Gracias, buen día. Buenos días. Segundo. Lo que llovió, Rodolfo, este fin de semana, bueno, pues el día de hoy nuevamente tenemos temperaturas bastante altas en la ciudad de Guadalajara, como en gran parte del estado de Jalisco. Al momento, en el centro de la ciudad, tenemos 16 grados en el aeropuerto 15. Continuando el cielo despejado, vemos la imagen de satélite que ingresa humedad desde el Pacífico como corriente en chorro, trayendo la presencia de algunos nublados parciales en el centro, oriente y sur del país. Estos nublados vienen acompañados de ligeras precipitaciones, pero aquí en el estado, al menos, continúa el cielo despejado y tardes también sin lluvia. Tenemos vientos fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México. Estas rachas de viento van de los 50 a los 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. ¿Y qué es lo que tenemos en los estados del occidente? Para los estados colindantes a Jalisco, vemos Aguascalientes, León, Guanajuato y Morel y Michoacán. Temperaturas máximas de 30 y 31, con mínimas de 13 y 15 para el día de mañana. Zacatecas 13, Durango mínima de 14, en Tepic, Nayarit amanecen con 17, alcanzando 32 por la tarde y en Colima sube hasta los 34 grados. Aquí en el estado de Jalisco también continúa el cielo despejado y altas temperaturas, especialmente para la zona sur. En Ciudad Guzmán, 30 como máxima, mínima de 12. En la zona de Los Altos amanecen con 13, alcanzando 29 por la tarde. Colotlán, mínima de 12. Puerto Boyarte y toda la región de la costa continúan las condiciones bastante estables, favorables. Clima bastante cálido, 29 por la tarde, con una mínima bastante favorable también de 20 grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara, más tarde nuevamente, la temperatura sube hasta los 32, continuando el cielo despejado para los próximos tres días. Las mínimas de 15 y 16, las máximas de 31, 32 y hasta 33. Hay más información, que tengas un excelente día. Guadalajara. Antes de que te vayas de casa, sobre todo, para ver cómo nos espera el tiempo el día de hoy. Al momento, en el centro de la ciudad de Guadalajara, tenemos 16 grados, en el aeropuerto 15, continuando el cielo despejado, y vemos la imagen de satélite. Esto sucede en el occidente del país. Pero ya en el centro, oriente y sur, tenemos la presencia de algunos nublados parciales, que vienen también acompañados de ligeras precipitaciones, debido a una coinrollente en chorro que proviene desde el Pacífico. Vemos en los mapas de pronóstico, tarde soleada casi en todo el país. En el litoral del Golfo de México tenemos vientos fuertes de 50 a 70 kilómetros, las rachas de viento para las costas de Tamaulipas y Veracruz. ¿Qué es lo que tenemos en el centro del país? Un cielo despejado para la ciudad de México y Puebla. Ya durante la tarde y noche comienza a nublarse, y cae lluvia de ligera a moderada. Tenemos temperaturas mínimas de 15 y 16, máximas de 28 para el día de hoy durante la tarde. Veracruz, 32. Mérida sube hasta los 37 y amanecen con 20 grados. Aquí en el estado de Jalisco y en la ciudad de Guadalajara, tarde soleada, temperatura máxima de 32. Al anochecer desciende a los 24 y las próximas mañanas en el centro de la ciudad, 15 y 16, máximas de 31 y 32. Hay más información, que tengas un excelente día.